Las obras en Río Cuarto siguen avanzando, siguen avanzando pese a la crisis de Argentina, pese a que la obra pública se está paralizando en muchos lugares de nuestra patria, lamentablemente, en nuestra Córdoba sigue, y la vamos a terminar en tiempo y forma. No tengan duda que todos los compromisos de obras que tiene el gobierno provincial con el Imperio del Sur se van a cumplir, desde la costanera, el puente, los parques, los desagües, en la planta de tratamiento de líquidos cloacales y todas las obras que tenemos en marcha, porque nuestra Córdoba está fuerte y nuestra Córdoba va a seguir avanzando pese a la crisis de Argentina. Y una de las cosas que pusimos en marcha fue este programa de vivienda semilla. ¿Por qué le decimos vivienda semilla? Porque es una vivienda de 33 metros, que es la semilla de una casa más grande. Cocina comedor, baño, dormitorio con el plano para ampliarse. Y la verdad que estamos poniendo en marcha 3.300 por ahora, y la repartimos también de acuerdo a la cantidad habitante de cada lugar. Y esto, donde la provincia pone el material y los intendentes la mano de obra, además de solucionarle a muchas familias el acceso a la vivienda propia, significa mover también la economía en momentos de crisis. Y aquí para Río Cuarto van a ser 120 viviendas semillas, 120 familias que van a poder concretar el sueño de la casa propia.